gente qué tal bienvenidos a un nuevo de este canal en esta ocasión le voy a enseñar cómo cancelar su conclusión en cable go fácil y sencillo gente primero lo que tiene que hacer entra google y pones cable go te vas a la primera opción gente cable go entras ahí esperas un momento y te ve en vivo y te vas donde dice gestionar cuenta acá gestionar cuenta entras ahí esperamos un momento esta carta lisa ya ahí en ese momento lo que tienes que hacer es poner tu cuenta tu cuenta y tu home mail ya un momento yo voy a poner mi cuenta ingresamos estamos ingresando ya y ahí me va a mirar acá ve su cuenta que y saca su cuenta su cuenta está activada se encuentra activada te vas a ir más abajo y donde dice cancelar suscripción vas a entrar ahí en cancelar suscripción un momento y acá te va a salir esto está seguro que sea cancelar suscripción pones en acertar ponemos a aceptar y y esta vez feliz ya del proceso exitoso gente fácil y sencillo gente tres pasos nomás entras en gestión tu cuenta te vas a hacer su visión lo cancel y nada más fácil y sencillo gente si te gustó el vídeo suscríbete a este canal dale un like